Resulta que hay rumores de infidelidad por parte de Barranco hacia Tania y que esa infidelidad se menciona que se habría hecho con Claudia. Pues bien, a raíz de todos estos rumores, Tania ha tenido que salir a hablar en su canal de Intimad sobre esta situación y desmentir todas estas cosas que se están diciendo. Así que si queréis enteraros de qué es lo que ha pasado, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar, si os gusta este tipo de contenido de salseíto de realities, os invito a que os suscribáis aquí abajito ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que Youtube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que si queréis ver estos vídeos pero sin anuncios, tenéis la opción de miembros disponible. Y ahora sí, vamos con el vídeo. ¿Os acordáis que hace unos meses cuando Tania estaba en pesadilla en el paraíso, empezaron a surgir rumores de que Barranco le estaba siendo infiel con Ana? Pues bueno, esto ya ha pasado de moda. Y ahora según los rumores, la nueva amante de Barranco sería Claudia. Que a ver, tiene todas las papeletas de ser un rumor sin ningún tipo de fundamento y que no será verdad. Pero repito lo mismo que dije cuando salió el rumor de Barranco y Ana. Sería una fantasía volver a vivir una historia como la de Marina, Lobo y Lucía. Pero eso me da a mí que es algo que pasa una vez en la vida. Resulta que todo este rumor empezó porque en un directo de Tania, una persona random, le puso un comentario diciendo que habían visto a Claudia con Barranco en Madrid. ¿Qué pasa? Que Tania le preguntó a Barranco y Barranco dijo que no se acordaba. Y una de dos, esto puede ser porque estuviera ocultando algo y de ahí que diga lo de no me acuerdo. O porque verdaderamente no se acuerda porque es mentira esto de que estuvo con Claudia. Y es que además lo situaban en un punto muy concreto de Madrid, en la reserva. A Albert lo vi en Madrid con Claudia en la reserva. ¿Cuándo? Como veis el comentario dice que a Albert Barranco lo vio en la reserva en Madrid con Claudia. A lo que Tania le pregunta ¿cuándo? Y él dice no lo sé, no me acuerdo. Claro, de momento Tania crea Barranco y en su versión de ellos no ha pasado nada entre él y Claudia. Que sí que es verdad que Barranco y Claudia tuvieron su historia en un pasado. Porque antes de la isla y antes de que Claudia estuviera con Javi, estuvo con Barranco. Pero eso fue en hombres, mujeres y viceversa. Y Barranco dice que después de salir de ese programa no ha pasado nada entre ellos. Además también esa época en la que se supone que Claudia habría quedado con Barranco mientras él está de pareja con Tania. Ese momento sería en el que estaba de idas y venidas con Javi. Y no creo que tampoco Claudia tuviera mucho el horno para bollos como para meterse en problemas además de los que ella tenía con Javi. Y claro, resulta que Tania dice que este rumor lo ha dejado pasar porque ella confía en que Claudia y Barranco únicamente son amigos. Y dice que no tiene motivos para desconfiar de él y que no hay pruebas. Dice que cuando vio ese mensaje en el directo pues que realmente no le preocupó. Que sí que le sorprendió pero que tampoco fue la gran cosa. Porque dice que sabe que ha salido cuando ha estado en Madrid defendiéndola. Y que ha estado en la reserva. Y que si Barranco ha estado saliendo por Madrid solo ha sido cuando ella estaba dentro de Pesadilla en el Paraíso. Tania dice que a Claudia no le ha interpelado ni le ha preguntado cuál es su versión sobre todo esto. Porque ella dice que con la versión de Barranco le basta. Y también porque creo que hay bastante poca comunicación entre las Spice Girls. Además que siendo los dos conocidos si hubiera pasado algo entre ellos tendríamos pruebas porque seguramente mínimo una foto les hubieran hecho. Y no hay absolutamente nada. Resulta que después de que este rumor se haya expandido más Claudia se puso en contacto con Tania. Y le dijo lo mismo que ya le había dicho Barranco. Que básicamente no había ido a la reserva con él. Y parece que Claudia estaba bastante rayada con la noticia. Pero Tania la tranquilizó diciendo que sabía que no era verdad eso que contaban. Y que Claudia con Barranco no ha tenido nada. Que también te digo si hubiera pasado algo en el hipotético caso de que hubiera pasado algo entre Claudia y Barranco. Pues lo más seguro y lo más normal es que se pusieran de acuerdo en dar la misma versión de los hechos. Para que nadie sospeche nada. Tania dice que ella tiene plena confianza en Barranco. Y de todas las parejas que ha tenido es la que más confianza le ha transmitido por los actos que le demuestra. Que a ver recordemos que Barranco la lealtad por lo menos con los amigos la lleva un poco regular. Que Hugo Paz y Albert Barranco se pelearon porque Barranco le levantó a Tania. Y eso en el código de los bros es imperdonable. Tania dice que Barranco le da su lugar. Y madre mía después de ver la isla de las tentaciones estoy cansada ya de la expresión dar el lugar a tu pareja. Dice que cuando están fuera se vuelca en alabanzas hacia ella para que la gente sepa que están juntos. Pero a ver al parecer ya han tenido sus primeros desencuentros. Porque Barranco habría estado hablando de Tania a una expareja. Y habría sido para interceder en el trabajo de ella. Que vamos a ver para eso tiene un representante la chavala. No tiene que ir buscándose ella las castañas que para eso les habla Cuarzo. Pero al parecer lo que le molestó a Tania no es que este chico Barranco se inviscuyera en su trabajo. Sino que fuera a hablar con una ex de él. Vamos que es un poco celosa selectiva. Porque con Claudia no hay problema. Con Ana no hay problema. Pero con una random hay problema. Con respecto al hecho de si los rumores de que Barranco le ha sido infiel le están afectando. Tania dice que no solo recibe esos rumores. Sino que también recibe otro tipo de comentarios insinuando que Barranco la estaría utilizando. Y que estaría saliendo solamente con ella porque es nueva en la tele. Y así pues como volver a coger algo de notoriedad. Tania dice que al principio de la relación no acababa de confiar en todo en Barranco por ese tipo de cosas que le comentaban. Pero que con el paso de los meses y con todo lo que él le ha demostrado pues que piensa que realmente la quiere. Y que no todo era simplemente porque quería televisión. Y a ver teniendo en cuenta que Barranco sí que hace unos años era más conocido. Y ahora mismo pues no lo conocen casi ni en su casa. Entiendo la duda de si está con ella porque la quiere. O si está con ella porque quiere volver a conseguir platos. Porque también os digo a raíz de estar con Tania es que Barranco entró también en el reality de Pesadilla en el Paraíso. Entonces claro pueden pasar las dos cosas. Puede ser que realmente esté con ella porque le ha gustado realmente Tania y genuinamente la quiere. O puede ser que haya visto en ella una forma de impulsar otra vez su carrera y conseguir algo de notoriedad. Que a ver tampoco puedes vivir desconfiando en todo momento de tu pareja. Porque si estás con esa persona es porque confías en él. Y bueno resulta que Tania y Barranco ahora se van a ir a vivir juntos. Aunque a ver prácticamente viven juntos desde que salieron de la isla juntos. Y es que van casi más rápidos que la Fanny y el novio. Que la Fanny y el novio también tienen puesta la sexta. Y a ver con el carácter que tienen estos dos no me quiero ni imaginar el día que tengan una pelea. Porque justamente ella dice que tiene miedo de eso. De si se pelean o pasa algo y sentirse sola en un sitio que no conoce. En fin chicos hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito. Y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre este tema. Y nos vemos en el próximo vídeo. No llego a los 8 minutos para poder monetizar el vídeo. Así que para poder llegar a esos 8 minutos. Lo que voy a hacer es dejaros aquí una foto de mi perro Goku. Que está precioso con su jersey navideño.